Música Y no como nadie quiera y a mi manera Doy lo que yo sé darte, sabrosura donde quiera Y así tu ves, no mucho que yo he durado Callando porque eres sabio Pero siempre entusiasmado con la magia del sol Adelante, adelante siempre voy Con eso que es mi bandera y mi estandarte La alma suprema del arte y música primavera Música Adelante, tuve que sigo adelante Adelante, tuve que sigo adelante Música